Desde Norte Carolina de allá traigo este corrido A él le apodan el vaquero y por muchos conocidos Él es un hombre de ley, es valiente y decidido Amigo de los amigos y eso no hay que dudarlo Muchos lo ven con respeto porque es un vato pesado Allá en Jicor y sus calles siempre lo verán paseando Hasta el estado de Hidalgo el viento lleva el saludo Que manda Francisco López a familiares y amigos Tomando whisky y cerveza y escuchando su corrido Una forefe 150 y una expedición amarilla Las que maneja el vaquero y siempre le han tirado esquinas En ellas carga sus armas, trae muy buena artillería En la escuela de la vida él se enseñó a ser maestro Y por mucho que tú tengas siempre hay que dar el respeto A quienes se lo merecen, dice Francisco sonriendo Con su 9 y su 40 y también su 45 Con las armas preferidas que el vaquero porta el cinto Y siempre lo ven paseando en la foro la expedición ¡Suscríbete al canal!